¿Qué punto de vista de la Universidad de Guadalajara, un equipo de tradición y que quiere regresar al máximo circuito? Sí, ese es el sueño que tenemos, esa es la ilusión, el compromiso que tenemos obviamente con la gente directiva, con toda la comunidad universitaria que está pendiente de Leones Negros. Me parece que el equipo está en buen camino, ve un equipo muy comprometido, muy profesional, un equipo solidario con una buena propuesta de juego. Poco a poco se está ligando buenos resultados, tanto de local como de visita, así que esperemos que podamos llegar a la consistencia que deseamos y que el equipo llegue a ser candidato tanto en casa como fuera de ella. Por lo regular tus equipos juegan bien al fútbol, ¿cuál es la propuesta para este año con la UDG? Pues la verdad que es lo mismo, yo no puedo estar cambiando cada torneo, normalmente me gustan equipos que sean protagonistas en cada uno de los partidos, ya sea de local o de visita, sea liga o copa, así que esa idea no va a cambiar, obviamente tienes que adecuarte al plantel que se tiene, pero afortunadamente tengo un grupo de trabajo muy capaz, con mucha calidad, una gran disposición al trabajo, que sea adecuado a cualquier tipo de sistemas que les proponemos como cuerpo técnico, así que me parece que vamos por buen camino. ¿Has terminado bien juventud con experiencia en este grupo de trabajo? Sí, afortunadamente hay chavos de cantera que están en excelente momento, que están pidiendo a gritos una posibilidad, hay jovencitos de 7, 18 años, que han hecho ya su debut y se han consolidado, así que están bien respaldados por jugadores ya con cierta experiencia en la división, en primera división, incluso jugadores internacionales, así que el proyecto va bien, esperemos que el equipo pueda ser protagonista, que al final es lo que todos queremos. En la actualidad, en la Perla de Trapatía, ¿qué significa para la afición la Universidad de Guadalajara? Pues la verdad que es un equipo de mucho respeto, juega en un estadio imponente, como es el Estadio Jalisco, de mucha tradición, tenemos instalaciones como club de primerísimo nivel, la exigencia es eso, lo que te da es lo que te exige también, así que nosotros lo asumimos con mucho gusto, con mucha responsabilidad y esperemos terminar con buenas cuentas al final. ¿Cómo ha evolucionado el Ascenso MX? ¿Con estadios inclusive muy importantes como el de Jalisco, hoy con el Coruco Díaz? La verdad que el nivel futbolístico ha crecido mucho, hay cualquier cantidad de jugadores de primera división jugando en el Ascenso y todos con la ilusión de regresar, nosotros como entrenadores también tenemos un sueño muy claro y de mi parte sí quisiera digerir en primera división y no tengo mayor ilusión que hacerlo con León y Negros, esperemos que se pueda dar. ¿Estás preparado bien para lo propio, verdad? Pues no sé, pero sí estoy de tiempo completo con mi equipo, en mi profesión, sí se puede decir que estamos en buen camino y ganando créditos para buscar esa posibilidad. En nuestro canal de YouTube Vamos Futbol pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol.